Durante la sesión ordinaria del Pleno, se aprobó la Ley de Fomento y Difusión de la Cultura, la Ley para la Protección Animal y modificaciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado y a la integración de varias comisiones permanentes. También se aprobó un exhorto a las autoridades para combatir el cutting y el Grupo Parlamentario del PRI propuso otro para que den atención a la problemática de los cultivos afectados por las lluvias. Asimismo, ordenaron la práctica de dos auditorías, la primera a la operación del Sistema Integral de Aseo Público de León y el segundo a la Administración de Irapuato, mientras que el Grupo Parlamentario del Partido Verde solicitó se audite al programa Escudo a través de la UNAM. Además, se aprobaron nueve solicitudes de licencia al cargo de diputado local y que tendrán efecto a partir del 1 de abril del presente año. En la misma sesión, rindieron la protesta de ley ocho diputados suplentes que asumirán el cargo a partir de la fecha mencionada. También otorgaron el reconocimiento de Benemérita a la Universidad de Guanajuato y realizaron una ceremonia donde se develó una placa conmemorativa en el patio del Palacio Legislativo. En tanto que el Pleno recibió una iniciativa conjunta para promover el uso de tecnologías medioambientalistas en la obra pública y favorecer la recuperación del agua y tres suscritas por el Ayuntamiento de León.